No lo vamos a presentar, él se va a presentar y no voy a decir más nada. Muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Valentín, soy el pastor Valentín Reynoso, junto con mi esposa Viviana. Somos de la provincia de Mendoza y venimos de la iglesia de la Alameda. Así que para nosotros es un honor y un privilegio poder estar compartiendo aquí con ustedes este tiempo tan lindo, tan especial. Un tiempo en donde nosotros creemos que Dios está moviéndose para poder hacer cosas importantes. Cosas como esta canción que ustedes estaban cantando decía, imposibles. Cada vez que nosotros decimos, pero Señor, esto es imposible. Dios dice, ¿quién me llamó? Y Él se hace presente porque Él es el Dios de los imposibles. Y entonces, cuando un grupo de personas están dispuestos a creer que Dios puede hacer cosas imposibles, Él se hace presente y Él se manifiesta. Así que para nosotros es un privilegio poder estar compartiendo este tiempo junto con ustedes. Entonces, nosotros estamos encargados ahí en la iglesia de la Alameda de llevar adelante todo el ministerio de compañerismo, que es el ministerio de los grupos pequeños. Las personas se reúnen durante la semana en las casas para poder compartir parte de la palabra que nosotros llevamos cada fin de semana y poder hacerla práctica, la palabra de Dios. Porque yo sé que muchas veces escuchamos un precioso mensaje y decimos, qué bueno que sería saber cómo poder llevar esto a mi vida. Y eso es lo que sucede en los grupos pequeños. Nosotros estamos con mi esposa casados hace 27 años. Tenemos tres hijos. Un varón de 23 años que se llama Lucas. Una chica de 19 años que se llama Carolina. Y una chiquita de 10 que va a cumplir dentro de un poquito 11 años que se llama Trinidad. Así que tenemos de todas las edades para entretenernos, ¿no es cierto? Niña pre-adolescente, jovencita saliendo de la adolescencia y joven. Así que siempre estamos entretenidos. Nunca nos falta un problema, ¿eh? No. La verdad que todos aquellos que somos papás sabemos que es un privilegio también poder guiar y cuidar y educar. a nuestros chicos, ¿eh? Como tengo dos hijas mujeres, tengo una escopeta y un rifle colgada ahí en la pared. Ya después les voy a hablar un poquito en la predicación acerca de esto. Pero, bueno, tenemos para entretenernos. Y estamos aquí en la semana previa a este evento tan importante que van a comenzar a vivir ustedes como iglesia, que es una campaña, ¿sí? Una campaña en la cual nosotros queremos alcanzar a muchas personas que no conocen de Dios. Como decía Elvio hace rato, en esa listita de oración, él ya me ganó antemano. Es la misma pregunta que yo les iba a hacer. ¿Quién tiene una persona que no conoce de Dios? ¿No es cierto? Es una pregunta figurada. Todos. Todos tenemos más de 10 personas que no conocen de Dios. Los que a vos te gustaría que hoy estuvieran sentados aquí en cada una de esas sillas, en cada uno de esos lugares en los bancos que están vacíos, ¿sí? Así que ya tenés que comenzar a imaginar a tu amigo, a tu vecino, a tu familiar, ¿sí? Al verdulero de la esquina, al carnicero, al panadero, o sea, a la persona que vos tengas en tu corazón y que quieras que conozca de Dios. Y tenés que comenzar a imaginártelo ahí, sentado en ese lugar, para que él pueda venir. Y como un día alguien te invitó a vos y pudiste escuchar acerca del mensaje de salvación, también esa persona pueda tener la oportunidad de conocer acerca de Dios. Así que, en este mensaje previo a esta preciosa campaña que hemos denominado Simplemente Orá, vamos a hablar acerca de poder tener un plan de emergencia. Un plan de emergencia. Usted ya va a ver cómo vamos a ir hilando. ¿Qué tendrá que ver? Usted me dice, plan de emergencia, pastor, con Simplemente Orá. Ya va a tener que tener un poquito de paciencia y ya lo vamos a ir hilvanando. Todos los que tenemos una familia o todos los que hemos vivido en una familia, si vos sos joven y todavía no tenés una familia, estás inmerso dentro de una familia, sabemos que la vida familiar no es sencilla. La vida en familia, compartir con un grupo de personas, no es sencillo. Típico día, en una mañana cualquiera, en mi hogar. Yo le voy a contar un poquito qué sucede en mi hogar. Mi esposa anda por toda la casa pasando el lampazo. Aquí yo sé que en Buenos Aires no se usa el lampazo, ¿no es cierto? Ese que tiene como un, no sé, cómo explicárselo. Tiene pelos, ¿no es cierto? Nosotros le echamos brillapiso para que las veredas y las casas queden brillantes y levante todo el polvo. En Mendoza hay mucha tierra, ¿sí? Entonces mi esposa anda con el lampazo pasando por toda la casa tratando de levantar los pelos de mi perra, que se llama Lola, que es una San Bernardo, así. Y entonces en esta época anda desparramando y cambiando el pelo. Con el escobillón y la palita, mi hija más chica, que se llama Trinidad, está correteando por toda la casa con la perra, ¿sí? Que sigue perdiendo pelos. Ella anda con sus patines puestos, haciendo ruido con los cerámicos. Es un estruendo terrible, ¿sí? Mi hija del medio, que se llama Carolina, está a los gritos preguntando ¿Quién me sacó la tijera? ¿Quién me sacó la tijera? Porque necesita cortar una cartulina que tiene que ser un trabajo para ese mismo día en la facultad, que no lo ha terminado. Al mismo tiempo mi hijo desesperadamente llama por el teléfono celular que está en su trabajo diciendo Papá, papá, mamá, cómpreme la cartulina que también necesito para presentar en la facultad, porque los dos van a la misma facultad, están estudiando diseño gráfico y se olvidaron de comprar la cartulina. Y entonces yo estoy allí, sentado en el comedor, tratando de escuchar la voz de Dios para preparar este mensaje, ¿sí? Eso es un típico día en cualquier familia, ¿sí? Sucede que estamos inmersos en un montón de situaciones, a veces, ¿sí? De problemas familiares que son comunes, que son cotidianos. Todos los que somos papás sabemos que criar hijos no es sencillo. Nuestros hijos muchas veces son la razón de nuestra mayor alegría, pero también muchas veces nuestros hijos son la razón de nuestras mayores tristezas. Ser padres es aprender a volverse vulnerable, vulnerable y saber que nosotros no podemos controlar todo. Cuando Dios decidió visitar este mundo, Él no lo hizo como una energía cósmica, no lo hizo como un fantasma, sino que lo hizo como un niño. Apareció como un bebé y nació de una mamá y de un papá. Así, su mamá terrenal se llamaba María, su papá terrenal se llamaba José. Todos sabemos que el Señor Jesús es Hijo de Dios, fue concebido por el Espíritu Santo. Pero Dios decidió que naciera en una familia, ¿sí? Y cuando María y José llevaron a presentar a Jesús al octavo día al templo, como era la costumbre de los judíos, un hombre le dijo esto a María. Está registrado en el libro de Lucas, capítulo 2, versos 34 y 35, y dice Todo esto va a ser para ti como una espada que atraviese tu propia alma. Él le estaba, sí, profetizando, diciéndole el dolor que iba a sufrir en el futuro esta familia, cuando ellos vieran crecer a su hijo y lo vieran morir en una cruz. Y todos los que somos papás sabemos que cuando nuestros hijos, cuando nuestra familia hay alguna dificultad, algún problema, es como una espada que nos atraviesa el corazón, ¿sí? Hace muy poquito todos hemos compartido esta triste noticia de lo que sucedió en México, ¿sí? Este terremoto terrible, tan grande que hubo. Y los que vivimos en zonas sísmicas sabemos lo que es un movimiento fuerte, ¿sí? Un temblor, un terremoto. Allí en Mendoza cada tanto tenemos un movimiento importante. Pero también sabemos que los que vivimos en zonas sísmicas no hay prácticamente casi nada que podamos hacer para prevenirlo. Los sismógrafos, los aparatos que cada vez son más modernos, que cada vez miden y tienen más sensores para poder avisar a las personas con cuánto tiempo va a prevenir un movimiento fuerte, un terremoto, ¿sí? ¿Sabe con cuánto tiempo de anticipación le avisan a las personas? Cuarenta segundos. Solamente cuarenta segundos. No se puede prevenir antes. ¿Qué se puede hacer en cuarenta segundos? Prácticamente nada. Agarrar, no sé, el teléfono, los chicos y salir corriendo para la calle. Es por eso que nosotros en la vida muchas veces, no solamente con catástrofes de la naturaleza, sino muchas veces como matrimonios, como familias, con nuestros hijos o nuestros propios hijos van a atravesar situaciones difíciles. Y es por eso que vamos a necesitar un plan de emergencia para nuestra vida. Vamos a tener que estar preparados. Vamos a tener que tener un plan de contingencia para saber qué hacer cuando las cosas comienzan a ponerse difíciles. En definitiva, vamos a tener que saber cómo mantenernos de pie en las dificultades. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son las cosas que Dios nos enseña para poder mantenernos de pie? Hay una historia que se relata en el libro de Marcos, en el capítulo 5, en los versos del 21 al 43. Esta historia ocurrió en la casa de un hombre judío. Este hombre era jefe de la sinagoga local. Este hombre se llamaba Jairo y tenía una hija, una hija que estaba atravesando por una enfermedad. Estaba agonizando y él sentía que solamente un milagro podía salvar y rescatar a su hijita que estaba a punto de morir. Y vamos a ver por medio de esta historia qué hizo Jairo. ¿Qué podríamos hacer cada uno de nosotros cuando sentimos que estamos en una situación límite? Y aunque esta historia no habla específicamente de la oración, nosotros vamos a encontrar seis principios que los vamos a poder comparar con esta campaña que nosotros vamos a estar haciendo acerca de la oración. Son principios que se trasladan y podemos hacer para prevenir, para poder estar preparados ante situaciones difíciles que nos toque vivir en la vida. En primer lugar, ¿qué tenemos que hacer? Tienes que declararte insuficiente. Declarate insuficiente. Declararse insuficiente es reconocer que nosotros no somos capaces de resolver todo. Muchas veces vamos por la vida creyendo que nosotros podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor. Y vivimos en un mundo en donde tratamos de asegurarnos que todo esté bajo control. Es por eso que nosotros sacamos seguro para un montón de cosas, ¿no es cierto? Sacamos seguro para el vehículo, sacamos seguro para nuestras casas, sacamos seguro para las cosas que dejamos y las pertenencias adentro del vehículo, sacamos seguro para nuestro celular. O sea, queremos tener todo bajo control. Y si usted ya lleva unos añitos viviendo en esta vía, ¿se habrá dado cuenta que nosotros no podemos controlar? Nada. Hay muchas cosas que están fuera de nuestro control. Y en esta oportunidad, este hombre, que era un hombre importante en la ciudad donde él vivía, dice que era un principal de la sinagoga. Era un religioso, era una persona conocida por todos. Era una persona influyente, un hombre con trayectoria. Este hombre estaba a punto de perder una de las cosas más valiosas que la vida le había dado, su propia hija. Y es entonces cuando este hombre decide hacer lo que a ninguna persona importante y más religiosa de la época de Jesús se le ocurriría hacer. Ir a donde tenía que ir, hacer lo que tenía que hacer. Incluso se arriesgaba, se arriesgaba a que lo criticaran, se arriesgaba a que lo señalaran, se arriesgaba a que lo vieran con Jesús y que lo expulsaran incluso de la sinagoga. Sin embargo, a este hombre no le importó nada. Él dejó de lado su orgullo. Dejó de lado su orgullo y pidió ayuda. Dice en el verso 22 y 23, llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo y al ver a Jesús se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia. Si hoy vos sentís que algunas cosas en tu vida están fuera de control, si vos sentís que tu matrimonio está en riesgo, si vos sentís que con tus hijos estás pasando una situación que no podés controlar, ¿qué deberíamos hacer? Este es un buen lugar para poder empezar, ir a los pies de Jesús, como hizo Jairo, arrojarte a los pies de Jesús y comenzar a suplicar, comenzar a orar, comenzar a pedirle al único que tiene el poder, al único que tiene la habilidad, al único que puede ayudarte en una situación difícil. Es decir, Él, Jesús, es la persona indicada. No lo dejes para lo último. Generalmente cuando nosotros estamos en una dificultad, en un problema, empezamos a hacer esto, a hacer lo otro, si estamos con una enfermedad vamos a este médico, a lo otro y a lo último y bueno, tendremos que orar entonces, porque ya no sé qué más hacer. Es al revés. Lo primero que tenemos que hacer es venir a los pies de Jesús. Este hombre, que era un hombre influyente, un hombre importante, dejó de lado su orgullo, no le importó lo que dijeran, estaba en riesgo, algo muy importante para su vida. Y Él, dice que se arrojó a los pies de Jesús. Es reconocerse que uno no puede controlar todo, es reconocerse insuficiente, es reconocerse perdido. Dios no puede rescatarte hasta que vos no te reconozcas que estás perdido. No, Señor, yo estoy bien, por ahora la voy llevando, la manejo, está bien, gracias, pero no necesito por ahora ayuda. Solamente aquellos que se reconocen perdidos, aquellos que se declaran insuficientes, yo no sé qué más hacer Dios con mi matrimonio. Yo no sé qué más hacer con mis hijos, yo no sé qué más hacer en mi trabajo, porque estoy a punto de perderlo todo. Señor, me arrojo a tus pies y te suplico. Dice en el Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6, Confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No confiar en nuestra experiencia, no confiar en nuestros recursos, no confiar en las demás personas, confiar solamente en Dios. Él es el único que te puede guiar, Él es el único que nunca te va a defraudar, Él es el único que tiene poder para poder ayudarte y que puedas salir adelante. Por eso no intentes mostrarte fuerte, rendite a Dios y hacé lo mejor que podés hacer, que es dejar las cosas en las manos de Dios. No te angusties, no te preocupes, no te hagas mala sangre, Dios te mostrará cuál es el camino que debes tomar. Arrodillate, busca su presencia y pedile a Él en oración. En segundo lugar, ¿qué debo hacer? Clamar a Dios por los tuyos, clama a Dios por los tuyos. Esto es lo que hizo Jairo, fue y pidió directamente a Jesús lo que Él necesitaba. Dice en el verso 23 que le dijo Jairo a Jesús, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús se fue con Él. La clave para clamar ante una necesidad específica en nuestra vida es ver una respuesta y atrevernos a pedir de manera atrevida, específica y confiada. Hacer una oración atrevida, específica y confiada. A Dios le encanta esto. Muchas de nuestras oraciones pecan por ser demasiado vagas, generales y precavidas. Señor, bendecí a mi familia. Mi Dios te dice, pero decime qué querés que haga específicamente por tu familia. Quiero que me digas qué querés que haga. Ora de manera puntual. Por ejemplo, Señor, quiero que el futuro esposo de mi hija sea un hombre que te ame más a ti para que pueda amar a mi propia hija. Esa sí que es una oración específica. Sí, como yo le dije, voy a tener que dejar de lado los dos rifles que tengo colgados. Y si yo comienzo a pedirle a Dios por un hombre que ame a Dios con todo su corazón para cada una de mis hijas, yo puedo descansar en que Dios se va a encargar. Comenzar a tener oraciones específicas, puntuales, atrevidas. Estas son el tipo de oraciones que honran a Dios. Porque si le pedimos cosas que son fáciles de hacer, cosas que incluso hasta nosotros podríamos hacer, Dios dice, ¿para qué me necesitas? Si lo podés hacer vos, yo quiero que me pidas cosas imposibles. Imposibles. Que vos digas, esto es imposible. Si no lo hace Dios, esto no lo puede hacer nadie más. Esas son las clases de oraciones que honran a Dios. Como hizo Abraham con su hijo Isaac. ¿Usted se acuerda? Se ha leído un poquito de la historia de la Biblia, de la vida de Abraham. ¿Cuánto tiempo le llevó a Abraham tener su primer y único hijo? ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente 100 años. 100 años le llevó a Abraham tener su primer y único hijo. Así que imagínese si lo cuidaría, ¿no? Si lo tenía en alta estima, si lo apreciaba, si quería lo mejor para su hijo. Yo creo que cada uno de los que somos papás queremos lo mejor para nuestros hijos. Pero si lo tuviste a los 100 años y es el único que tenés, más todavía, ¿no es cierto? Bueno, él en cierta oportunidad le dice a uno de sus sirvientes, a uno de sus criados, también estaba buscándole una esposa para su hijo. Y le dice en Génesis capítulo 24, versos 3 y 4, dice así. Quiero que me prometas ante el Señor, Dios del cielo y de la tierra. Le estaba hablando a su siervo, ¿sí? Que no vas a elegir una esposa para mi hijo de entre las hijas de Canaán, entre quienes vivimos. Dios, prométeme que vas a ir a mi país, mi tierra natal, y allá vas a conseguir una esposa para mi hijo Isaac. Esa es una oración específica, es una oración atrevida, es una oración, ¿sí? Que solamente Dios puede cumplir. De la misma manera, Dios quiere que nosotros oremos de manera específica por nuestros hijos. De manera específica por tu matrimonio. Que ores de manera específica por tu familia. Que ores de manera específica por tu ministerio. Que ores de manera específica por tu iglesia. Esas son oraciones que Dios quiere responder. Oraciones específicas y atrevidas. Yo sé que la mayoría de los que estamos aquí hemos orado, y hemos orado muchas veces, pero Dios quiere que aprendamos a orar de otra manera. Que aprendamos a orar hasta que suceda. Hasta que suceda. Que no sueltes una oración hasta que Dios haga lo que vos le estás pidiendo. Una oración atrevida. Una oración que no se rinde. Una oración hasta que suceda. Como escribió el profeta Isaías, dice en el libro Isaías, capítulo 62, verso 6 y 7. Él estaba hablando acerca de lo que iba a suceder en Jerusalén. Dice, he puesto guardias sobre tus murallas, Jerusalén. Nunca permanecerán callados, todo el día y toda la noche. No descanses, pueblo que tiene presente al Señor. No dejes descansar tampoco a Dios hasta que Él restaure a Jerusalén. Isaías prometió no callar y nunca darle descanso a Dios hasta que Él cumpla sus promesas. Debemos ser atrevidos y persistentes. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece comenzar a hacer oraciones, sí? Por tu vida, por tu familia, por tu matrimonio, por tus hijos, por tu iglesia, por cada persona que hoy no conoce de Dios y no dejar descansar a Dios. Ser persistentes, ser como gotera que cae en día de lluvia. Ustedes que viven aquí, que tienen lluvia cada dos por tres, saben lo que es, ¿no es cierto? Una gotera persistente, ¿sí? Una gota que cae, que cae, que cae. Algo como, ¿cómo le diría, ve? Como nuestras esposas. ¿Vio? Cuando a nuestras esposas se les pone algo y empiezan, empiezan, empiezan. Y ahí, y uno termina diciendo, está bien, mi amor, te doy lo que me estás pidiendo. Tres meses pidiéndole que le compre la cartera que ella quería, ¿no es cierto? Bueno, las mujeres son especialistas, ¿sí? Para orar, para orar de manera persistente, ¿sí? Ellas son un gran ejemplo. Cuenta una historia que iba su mamá con su hijito caminando, ¿sí?, por un bosque. Y dice que iba caminando de la mano con su hijito y de repente vino un remolino, un torbellino muy grande y se lleva al hijo y la madre trataba de sostenerlo, de sostenerlo y el hijo fue arrastrado por este torbellino, ¿sí? Y la madre entonces comienza a aclamar y a decirle, Señor, te reclamo, devuélveme a mi hijo. Es lo único que tengo, Señor, te reclamo, devuélveme a mi hijo, Señor, te reclamo, devuélveme a mi hijo. Y en eso vuelve el torbellino así y le deja al chico ahí a los pies de la madre. Así el chico medio despeinado, así entonces la madre comienza a tocarlo y a mirarlo y dice, Señor, te reclamo, mi hijo también tenía un sombrerito rojo, Señor, te reclamo, ¿eh? Así son las mujeres, son persistentes y ellas piden y piden hasta que Dios cumple. En cambio, los varones, ¿eh? En cambio los varones hay que reconocerlos, somos un poquito más flojitos para la oración, ¿sí? Hay que reconocerlo. Los varones nos cuesta, somos un poquito más flojitos. Hay otra historia también que dice que estaba su papá con dos de sus niñas, ¿sí? En el dentista. Una estaba haciéndose atender por el dentista, la de seis años, y la niñita de tres años estaba con el papá. Y la niñita estaba jugando ahí en la sala de espera y dice que el papá estaba descansando con los ojos cerrados. ¿Vio cómo a veces nosotros nos quedamos los hombres descansando con los ojos cerrados, ¿sí? Y esta niñita estaba jugueteando ahí en la sala de espera y lo ve a su papá y viene y comienza a zamarrearlo. Papá, 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 despertate que esta no es la iglesia, le dice, ¿eh? A veces los hombres, a veces los hombres somos así, ¿eh? A veces somos lentos, nos quedamos dormitando, estamos descansando con los ojos cerrados, no estamos dormidos, ¿eh? Descansando con los ojos cerrados. Por eso a los hombres les digo, dejen de dormir, despiérdate y comienza a pedirle a Dios, ¿sí? Y comienza también a orar. Aprendamos de las mujeres, aprendamos de nuestras esposas. Sabemos que en la Biblia hay muchas historias que hablan acerca de la familia, acerca de los matrimonios, acerca de los hijos. Sí, yo creo que es un tema muy importante para Dios, la familia, el matrimonio, los hijos. Por eso hay muchas historias que relatan cómo por medio de la oración, personas que estuvieron en dificultades y en problemas lograron que Dios pudiera conceder lo que le estaban pidiendo. Por eso no dejes descansar a Dios, pedile, pedile, pedile hasta que Él te conceda lo que le estás pidiendo. En tercer lugar, no dejes de creer, veas lo que veas, escuches lo que escuches. No dejes de creer. Aún cuando no veamos ninguna respuesta. A veces comenzamos a pedirle a Dios y no vemos nada por una semana, por un mes, por un año y vos tendemos, ¿sí? A dejar de pedir, tendemos a dejar de creer. No permitas que las circunstancias visibles, ¿sí?, cambien el enfoque de tu oración. La historia bíblica cuenta que mientras marchaba Jairo, Jesús, perdón, a la casa de Jairo, Jesús fue demorado. Si usted lee un poquito la historia completa, recuerda de una mujer que tenía un flujo de sangre, que hacía más de 12 años que estaba con una enfermedad, y ahí en el interino entre que Jesús iba a la casa de Jairo, sucede este otro milagro, ¿sí? Que la mujer se acerca a Jesús, toca el borde de su manto, Jesús estaba lleno de gente, todo apretujado, iba más apretado que en el tren Sarmiento acá, y dice que Jesús dice, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y los apóstoles comienzan a decirle, Señor, estamos aquí llenos de gente. Bueno, esa historia está en el medio de cuando Jesús iba caminando a la casa de Jairo. Por eso dice en el verso 35 que todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto, ¿para qué sigues molestando al maestro? Y hay momentos en nuestra vida en que parece que no hay más nada que hacer, en que parece que tu sueño murió, parece que tu matrimonio murió, parece que tu familia no tiene más esperanza. Hay momentos en los cuales creemos que todo está perdido. ¿Qué hizo este hombre? Este hombre podría haber escuchado esas malas noticias y haberse rendido, haber dicho, está bien, no voy a molestar más a Jesús, yo sé que está muy ocupado, está siempre con actividades, con cosas, con gente que sanar, pero mi hija ya murió. Sin embargo, este hombre no se dio por vencido, este hombre no escuchó las malas noticias, este hombre siguió creyendo que Dios, que Jesús tenía poder para cambiar aún aquello que nosotros creemos que hoy está muerto. Yo no sé qué cosas hoy en tu vida vos crees que están muertas, crees que ya no hay más nada que hacer, crees que ya pasó el tiempo, crees que no se puede hacer absolutamente nada. Déjame decirte algo, Dios es un especialista en resucitar muertos, Él es un especialista. Vos tenés que seguir creyendo, tenés que seguir pidiendo, tenés que seguir confiando, tenés que seguir sembrando, como decimos. En el libro de Esclesiastes dice en el capítulo 11, verso 6, siembra tu semilla por la mañana y siémbrala también por la noche, porque nunca se sabe qué va a resultar mejor, si la primera siembra o la segunda, o si las dos prosperarán. Vos tenés que sembrar oraciones delante de Dios. Vos no sabés cuál oración Dios va a contestar y cuándo las va a contestar. Mientras más siembres, más vas a poder cosechar. Cada oración que nosotros depositamos es una esperanza delante de los pies de Dios que puede dar su fruto. No sabemos cuándo, pero tenemos que sembrar con generosidad. En cuarto lugar, ¿qué debemos hacer? Aferrate a las promesas de Dios. Aferrate a las promesas de Dios. ¿Cómo superar una avalancha de malas noticias? Quizás en tu empresa donde estás trabajando se rumorea que va a haber una reducción de personal y que va a quedar un montón de gente sin trabajo. Quizás fuiste a hacerte algunos estudios médicos y el doctor te dijo, los estudios no salieron nada bien. O quizás la relación con tus hijos hoy cada vez está más fría y distante. Cosas que van de mal en peor. ¿Qué hacer en esos momentos? ¿Qué tenemos que hacer? Aferrate a una promesa de parte de Dios. Busca y recibí una promesa que venga de parte de Dios. Busca en su palabra. Usted sabía que hay más de 7000 promesas en la Biblia, ¿sí? Y yo estoy seguro que hay una que va a ser para tu vida, para tu matrimonio, para tu familia, para tus hijos. Hay una promesa, al menos una promesa que vos podés encontrar y aferrarte a ella. Y cuando encuentres esa promesa, ¿sabés qué tenés que hacer? También agarrarte y no soltarla, agarrarte con uña y dientes de esa promesa y no la sueltes. Como cuando el rey David recibió una promesa de parte de Dios por el profeta Natán. Dice en el primer libro de Crónicas, capítulo 17, versos 10 al 14. Además, yo declaro que el Señor construirá una casa para ti, una dinastía de reyes. Levantaré a uno de tus descendientes, le decía Natán a David, a uno de tus hijos y fortaleceré su reino. Yo seré su padre y él será mi hijo. Nunca le retiraré mi favor y su trono estará seguro para siempre. Esa era una buena promesa, ¿sí? Era una promesa que Dios le estaba diciendo a David, que él iba a levantar a uno de sus hijos y que nunca lo iba a soltar. Y que iba a darle un reino, ¿sí? Era una promesa. Entonces, David, al escuchar esa promesa de parte de Dios, ¿sabe qué hizo? La agarró y se aferró y cada tanto se la recordaba. Así como si Dios se fuera a olvidar, se la recordaba. Sigue diciendo en Primera de Crónicas 17, 23, David está hablando. Y ahora, oh Señor, yo soy tu siervo, haz lo que prometiste respecto a mí y a mi familia. Que sea una promesa que dure para siempre. Cuando Dios te da una promesa, vos tenés algo de donde aferrarte, algo de donde agarrarte, algo que reclamarle a Dios. ¿Sabe cuál es a veces la tragedia de un hijo de Dios? Es que no tiene ninguna promesa que reclamar. ¿Sabe por qué? Porque no la ha buscado, porque no la ha encontrado y porque no se ha aferrado a esa promesa. Por eso, vos tenés que leer cada día de tu vida la Biblia, ¿sí? Tenés que tener una relación con Dios. No una religión, sino una relación. Aprender a hablar con Él como un papá habla con su hijo. Como vos que sos papá, hablas con tu hijo. Tener una relación diaria, una relación fresca con Él. Leer de su palabra, hablar con Él, desarrollar una relación. Buscar a Dios con pasión en oración. ¿Sí? Con pasión en oración. Y entonces, cuando vos te pongas a buscar una promesa de parte de Dios y la encuentres, esa promesa es para vos y aferrate a esa promesa. Y no la sueltes. Tenés que dejar de angustiarte y hacer esta búsqueda, ¿sí? Busca una promesa de parte de Dios hasta que Él te la dé. Y cuando la encuentres, no la sueltes, no la dejes ir. Y reclamásela a Dios, ¿sí? Como si Dios fuera a olvidarse. Dios no se olvida, pero a Dios le encanta. A Dios le encanta, ¿sí? Que nosotros le recordemos esa promesa que Él nos ha dado. En quinto lugar, ¿qué tenés que hacer? Rodearte de personas de fe. Rodearte de personas de fe. Dice que al llegar a la casa de Jairo, Jesús cuidadosamente decidió quiénes habrían de quedarse junto a ellos, junto a este padre, junto a esta familia que estaba, ¿sí? Sufriendo esta tragedia, que su hija ya había muerto. Estaba muerta. Dice en el verso 37 al 40 que no dejó que nadie lo acompañara excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Y cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y les dijo, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de Él, pero Él lo sacó a todos. Orar en tiempos de crisis no es fácil. Cuando estás atravesando una situación difícil, cuando estás atravesando un problema, no es sencillo. Y más aún si las personas que están a tu alrededor te están diciendo, ¿para qué seguís pidiendo? Si ya es imposible, es imposible lo que vos le estás pidiendo. Esto ya es un hecho, ya no hay más nada que hacer. Por eso, la gente de la cual vos te rodees va a ser crucial para tu victoria en oración. Necesitas personas de fe a tu lado, personas que tengan fe. Todos conocemos la historia del nacimiento de Jesús, del Salvador. Aquella jovencita, María, cuando ella recibió la visita del Espíritu Santo y quedó embarazada, ella ni siquiera estaba casada. Se iba a poner en compromiso con un hombre, según las costumbres judías, y ese embarazo iba a ser un embarazo conflictivo. Ella iba a tener que recibir críticas, acusaciones y un montón de cosas que ella tendría que soportar en ese tiempo. ¿Qué hizo María en ese tiempo? Ella fue y buscó ayuda de una persona en especial. Ella fue a la casa de Elizabeth. Si recuerda un poquito la historia, sí, Elizabeth habló con María. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo Elizabeth? ¿La retó? ¿Le dio un sermón? ¿Qué le dijo Elizabeth? Este relato está registrado en el libro de Lucas, capítulo 1, verso 45, y dice que Elizabeth le dijo a María, El Señor te bendecirá porque creíste que sucedería lo que Él te dijo. Esa es una persona de fe. Si Dios te dijo que va a hacer esto con tu vida, créelo, créelo porque Él lo va a hacer posible. Vos necesitas personas así alrededor tuyo, que te apoyen en tu creencia, que te apoyen en tu fe, que te apoyen aún en aquello que parece imposible para tu vida. Pero si Dios te ha dicho que va a suceder, personas que estén a tu alrededor acompañándote. No personas pesimistas, no personas irónicas, no personas escépticas, sino personas de fe. Vos y yo podemos reclamar, sí, a Dios esta clase de bendiciones. Cuando Dios te promete algo y cuando Dios te dice que lo va a cumplir, tenés que creer y rodearte de personas de fe. Y finalmente, en sexto lugar, ¿qué debemos hacer? Mirar la fidelidad de Dios a actuar. Mirar la fidelidad de Dios a actuar. Finalmente Jesús entró al cuarto de la niña y todo quedó en manos de Él. Cuando vos has orado, cuando vos has depositado tu confianza en Dios, cuando vos estás creyendo que Dios puede hacer aún lo imposible, ¿qué tenés que hacer después? ¿Después qué le pediste? ¿Qué tenés que hacer? Nada, simplemente quedarte un costadito y disfrutar lo que Dios va a hacer en tu vida. Disfrutar lo que Dios va a hacer en tu vida. Sigue diciendo el relato en el verso 40 y 41, que tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él. Y entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talitakum, que significa niña, a ti te digo, levántate. Y la niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Cada vez que vos y yo depositamos nuestra fe en Dios, cada vez que vos y yo le pedimos salvo a Dios, cada vez que vos y yo creemos que Dios puede hacer lo imposible, aún resucitar a algo que parece muerto en nuestra vida, si lo hacemos con fe, Dios lo va a hacer. ¿Y qué tenés que hacer vos? Simplemente disfrutar. Disfrutar de lo que Dios ya tiene preparado para tu vida. Disfrutar de lo que Dios tiene preparado para tu familia. Disfrutar de lo que Dios tiene preparado para esta iglesia. ¿Lo creés? Dios tiene cosas preparadas que parecen imposibles, que parece que hoy está todo muerto, que parece que no va a pasar nada. Pero si le pedimos, si lo pedimos con fe, nosotros tenemos que hacernos a un costado y disfrutar de lo que Dios está a punto de hacer. Dejarlo en las manos de Dios. ¿Hasta cuándo tenemos que pedir? ¿Hasta cuándo tenemos que orar? Orar hasta que suceda. Orar hasta que suceda. Hasta ver la fidelidad de Dios actuar en nuestra vida. Hasta ver la fidelidad de Dios actuar en nuestra familia. Hasta ver la fidelidad de Dios actuar en nuestra iglesia. Él, si lo promete, lo cumple. Por eso es tan importante este tiempo que ustedes están preparándose para poder vivir con mi iglesia. Esta campaña que ustedes hoy están anotando el nombre de cada persona a quien vos querés que Dios toque su corazón. ¿Sí? Que este señalador no se quede ahí en tu mesita de luz, no se queda dentro de un libro olvidado, sino que cada día anota. Y si te falta lugar, ahí hay más para poder llevarte. ¿Sí? Que conozca de Dios. Nosotros, con mi esposa, ya tenemos una lista y tenemos a todas las personas que queremos que conozcan de Dios o que vuelvan a Dios. Hay algunas personas, ¿sí? Que conocieron a Dios, pero que hoy están lejos de Dios. Y yo tengo en la lista anotados ahí a mi hermana Silvina, a su esposo Ricardo, a nuestros vecinos Mabel, Eduardo, Sandra, Teresita, Kevin, Eric, Alexis, Dayana, Cada una de esas personas que viven a nuestro alrededor y que hoy no conocen de Dios. Y si vos, a lo mejor, sos un poquito tímido a la hora de invitar a una persona y no sabes mucho qué decirle, pastor, yo la verdad que no sé muy bien qué decirle, tenés este otro recurso. Hemos pensado en todo, para que no digas, yo no sé qué hacer. En esta tarjeta está todo lo que va a suceder. Tenés que aprender a decir simplemente dos palabras. ¿Sabés cuáles son? Te invito. A ver, diga conmigo. Te invito. Usted lleva esta tarjeta y le dice a la persona, te invito, se la da y sale corriendo, ¿sí? Y la persona dice, ¿qué pasó? Y acá, y la da vuelta y ahí dice todo lo que va a suceder, ¿eh? Dios está preparando. Dios está preparando algo grande. Dios está preparando algo poderoso. Dios está preparando algo imposible. Pero para Dios no hay absolutamente nada imposible. Y Dios quiere que vos seas parte. Eso es lo maravilloso de Dios. Él no quiere hacerlo solo. Él quiere usar tu vida, la vida de cada uno de los que están aquí. Seas un adolescente, seas un joven, seas un matrimonio joven, seas un matrimonio mediano, seas un matrimonio grande, seas un hombre soltero, una mujer pequeña, mediana, grande, a todos. Dios quiere usar a todos por igual. Él quiere que seas parte de este milagro que Él quiere hacer. Finalmente dice en el libro de Oseas, capítulo 6, verso 3, volvamos a Dios, volvamos a Dios. Si lo hacemos así, Él vendrá a buscarnos. Vendrá como el sol de cada día, como las primeras lluvias que caen en primavera. Así como esta primera lluvia que cae en primavera. Dios está dispuesto y disponible para poder venir en rescate de todos aquellos que lo necesitan. Yo no sé cómo llegaste hoy aquí. Yo no sé qué es lo que estás necesitando. Pero una sola cosa sé, que Dios hoy está aquí y Él quiere hacer un milagro en tu vida. Yo sé que muchas personas que están aquí un día hicieron una oración abriéndole las puertas de su corazón a Dios. Pero tal vez vos estás hace muy poquito aquí y nunca tuviste este encuentro personal con Dios, esta relación con Dios. No religión, relación. Que vos lo puedas conocer porque Él conoce tu corazón mejor que nadie y que vos puedas comenzar a conocer lo que Dios tiene preparado para tu vida. La buena noticia es que si vos estás aquí y nunca te entregaste tu corazón a Dios, hoy, ahora, lo podés hacer. Yo te invito a que puedas inclinar tu rostro. Si querés, podés cerrar tus ojos, podés hacerlo con los ojos abiertos, podés hacerlo como quieras. Pero podés decirle a Dios con una simple pero poderosa oración así, de esta manera. Querido Dios, te necesito. Me doy cuenta que hasta ahora he estado tratando de hacer las cosas a mi manera. He estado tratando de llevar la vida adelante a mi manera. Y me he equivocado y me he pegado la cabeza contra la pared muchas veces. Es por eso que en esta mañana reconozco que solo, que sola no puedo. Que te necesito. Y es por eso que en esta mañana me rindo. Me rindo delante de ti. Y te abro mi corazón para que vos seas el Rey, el Señor y el Salvador de mi vida. Ya hago esta oración en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Como te decía, yo sé que hay muchas personas que estamos aquí y que hicimos esta oración hace mucho tiempo atrás. Dios dice que cada vez que una persona le abre las puertas de su corazón, todas las cosas viejas quedan atrás. Y Él comienza a hacer cosas nuevas en tu vida. Es más, me gustaría saber si al menos hay aquí una persona que en esta mañana hizo esta oración por primera vez en su vida. Simplemente que puedas levantar tu mano allí donde estás. Si hay alguna persona que hizo esta oración por primera vez en su vida. Dios dice que cada vez que nosotros le abrimos la puerta de nuestro corazón, Él tiene un montón de bendiciones para derramar sobre nuestra vida. Él está esperando que nosotros podamos rendirnos a su cuidado y a su control. Te invito a que te puedas poner de pie. Vamos a ahora tener un tiempo especial en donde vamos a compartir la cena del Señor. y antes de finalizar también quiero que como Iglesia todos juntos podamos hacer un desafío, un compromiso por esta campaña que se viene que va a ser muy especial. Una campaña que queremos que cada uno de estos lugares que hoy se encuentran vacíos pueda ser ocupado por una persona que no conoce de Dios. ¡Gracias!